1, 2, 3, 4, 5, bueno, más, toma Reina, 1, 2, 3, 4, toma Reina, 1, 2, 3, 4, toma, toma, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 18, 19? ¡Para la gana! ¡Para la gana, amigo! ¡Para la gana! ¡Para el choco, la bailarina! ¡Para la gana! ¿Alguien más? ¡Para la gana! ¡Para la gana! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y la aventamos a la gana! ¡Ya! ¡Pero que por lo que más es todo! ¡Para la gana! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ari, vamos! ¡Ari, vamos! ¡Esa plata más me está volando! ¡No! ¡Ari, vamos! ¡Ari, vamos! ¡Ari, con el juego de gana! ¡Ari, vamos! 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 ¡Ari! ¡Ari, vamos! ¡Ari, vamos! ¡Ari, vamos! ¡Ari, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oye mi amigo la ha aplastado! ¡Ahí está! ¡Y su gallina crea para comprenderlo! ¡Tres unas horas y ya llegó! ¡Ahí está! ¡Ahí está, papita! ¡Ya! Ahora sí ¡Ahí está! ¡Ya no, ya! Ahora sí ¿Están listos? ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Mamita, toma si esto de nuevo bien! Estamos con el receso ya El tiempo va a ser Va a ser las 7 de la noche Ahora pasa rápido Volando ¡Ahí está! Después de esos minutos de receso Ahora sí continuamos con la segunda parte del cortadero Porque el tiempo es más caro Ya, por mi me quedo toda la noche Pero si no, que tenemos presentaciones Por favor, ¿ok? A ver, mis amigos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Tenemos lápiz? Los que... Sean... Ya, a ver... Es orden, ¿ya? Es muy caroente ¿Quién se acerca? ¡Aquí está! Por la madrina ¡Ven a la madrina! ¿Y el padrino? Ahora ustedes van a hacer el trabajo De traer a las personas con la madrina ¿Ok? ¡Tú como el padrino! ¡Ven acá el padrino! ¡No! ¿Quién las traes acá? ¡Es como el padrino! ¡Ah! ¡No! ¡No los jalas! ¡Ya! ¡Tú como el padrino! ¡Ven a la gente que les haces! ¡No es nada más! ¡Ok! ¡Ya! A la cuenta... ¡Vamos a la mitad! ¡Empezamos a sacar madrina! ¡A ver! ¡Ya! ¡Con Santiago bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madrina! A ver, Mariela. A ver, Mariela. A ver, papita, vayamos para la caja primero entonces. Ya, si no, hacemos la roca. A ver, repartimos los huevos. A ver, repartimos los huevos. Sí, ya, hacemos la roca y ya estamos en la primera. Ok, se quedan hasta la 1 de la mañana. 5 de la mañana. 12. No, ya me toqué, me queda, vamos a ver, ya me chiste. Ya, a ver, repartimos los huevos. Todos mis amigos vamos a bailar, ya. El tiempo. Toma aquí. Repartimos, vayan repartiendo, vayan repartiendo. Yo ya pido ya. ¿Quién? Yo ya pido. Agarren su huevo, hijo. Agarren su huevo. ¿Qué viene? Agarren su huevo. Ya, a ver. Repartimos rápidamente. Se le va a cumplir el mismo Julio Carlos. Con todos sus oportunidades que viene. Todos mis amigos vamos a bailar. Amigos, 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 por acá. Las últimas paletas. Amigos, amigos, por acá. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Ajúntate, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ajúntate! ¡¡No descubrimos, amigos! Es la buena, es la buena Es la buena, es la buena Es la buena, es la buena Bájita, bájita, palma, palmas Y lanzamos sin parar Un pasito para el resto Uno Y un pasito para atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Que nadie viste! ¡Adiós! ¡Que nadie viste! ¡Con el mundo! ¡Es brinca el caño! ¡Adiós! ¡Para más salida con los chicos! ¡Adiós! 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 ¡Que nadie empuje! ¡Con el mundo! ¡Es tu dedo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, mamá! ¡Muy bien, todos los abracos! Ahora siempre tenemos la venida, papita para cantar el capinete ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya está listo para cantar el capinete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y así estamos a punto de hacer esta cosa! ¡Cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siempre será! ¡A ver papito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Muchas gracias! ¿Vamos a la pelota? ¡Ahí está la papá! ¡El papá tiene que estar presente a la hora de la papá! ¡Ahí! ¡Montala, bailarita Jenny! ¡Adelante Jenny! ¡Ya! A ver ahí ya te acompañamos el video ¡Apagamos la luz de la cama! ¡Quita el cabal de luces! ¡A ver! ¡Un gelapón por ahí! ¡Un robapón pues! ¡A ver nos levantamos con el respeto que se me hace un rayero! ¡Nos acercamos un poco! ¡Acerquémonos un poquito! ¡Amigos! ¡A la fuente de entrega donde nunca estamos! ¡Ok! ¡Bárbarí! ¡A la fuente de entrega! ¡Sicidió! ¡A ver, y cantamos! ¡Un gran aplauso! ¡Un gran aplauso! ¡Uno me di ahí! ¡La, la, 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 la! ¡Cumplen años feliz! ¡Cumplen años feliz! ¡Cumplen años feliz! ¡Cumplen años feliz! Bueno, los aplausos, yo pido su vencedor a papá. Pero ya con las luces, yo pido su estante. Te apures, te vamos a otra, recuerdo, a ver. La siguiente luz.